El cineasta mexicano Jorge Fons dijo sentirse orgulloso de recibir el próximo 30 de agosto la medalla Cátedra Ingmar Berman 2018 que otorga la UNAM, en reconocimiento a la destacada aportación de creadores a la cultura teatral y cinematográfica del país. Me enorgullece recibir una presea de la máxima casa de estudios, de nuestra casa de estudios, yo siempre la consideraría inmerecida esta distinción, pero la recibo gustoso, feliz y bueno pues para mí es un premio muy importante. En entrevista con Otimex, el director de películas como Rojo Amanecer, Los Albañiles y El Callejón de los Milagros, quien además formó parte de la primera generación de cineastas formados en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, recordó lo que fueron sus tiempos como estudiante. Nuestra generación en el CUEC, por ejemplo, la escuela nació con nosotros, es decir, estábamos aprendiendo juntos a ser estudiantes, los profesores a ser profesores y el CUEC a ser escuela. Entonces, nuestros maestros eran, pues, digamos que más que ser unos profesionistas del cine, eran unos cinéfilos como nosotros los estudiantes. Empezó en un pequeño auditorio que tenía Radio Universidad, que entonces Radio Universidad estaba ahí junto al circuito, junto al primer circuito, ahí donde está el mural de Siqueiros, ahí enfrente estaba Radio Universidad, y tenía un pequeño auditorio y ahí empezó el CUEC. El siguiente año ya éramos dos generaciones, ya nos tuvimos que cambiar a la Facultad de Ciencias que nos prestaron dos salones. Y así fue el inicio de nuestra escuela. El también ganador en 2011 del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Bellas Artes, recordó lo difícil que resultaba entonces formar parte de la industria cinematográfica. Yo una vez me recuerdo preguntarle a nuestro maestro de producción ya en tercer o cuarto año, a Pascual Aragonés, un productor extraordinario. Digo, oiga, profe, ¿y nosotros cómo le vamos a hacer para entrar a la industria? Y dice, no, ustedes no van a entrar a la industria. No, ustedes están estudiando aquí, es como una extensión cultural, pero a la industria no es fácil entrar. Fue por invitación de Juan y José Luis Ibáñez, que trabajó como asistente mientras todavía estudiaba en el CUEC, y así inició su historia dentro del cine. Juan Ibáñez después debutó en el cine, pero no en la industria del STPC, sino en el STIC, en Estudios América, hizo la primera película que fueron Los Caifanes. Y pues ahí también yo volví a ayudarlo en esa película. Y esas fueron, digamos, mis prácticas. Y esa productora que produjo Los Caifanes, al año siguiente me llamó para que hiciera mi primera película. Entonces, pero fue una película de tres episodios, de tres cortos, con tres directores distintos. Manuel Michel, Tito Novaro y yo. Y yo hice un corto que se llamó La Sorpresa. Ese fue mi ópera prima. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Papá. No, 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 no Gracias.